Hola, me llamo Sebastián, y esta es mi vida en Nuevo México, cuando yo era pequeño me gustaba mucho estudiar Egipto. Un tópico en particular que me gustaba mucho era el rey tú, ¿así se dice? No, tú, pero tú. Era el rey tú. Me fascinaba porque era muy joven, cuando uno murió y tenía mucho dinero. Mi mamá se preocupaba mucho por mí porque no siempre me sacaban buenas notas. Entonces, me motivó, me trató de motivar por diciéndome que ella me, si me sacaran puras as, ella me compraría o un carro o otro reloj. El nuevo reloj de Apple, se ve muy bueno, muy bien. Entonces, he estado trabajando por llegar a eso. Hace cinco años yo fui a California de vacaciones y estuvo bien divertido. Mi familia y yo nos fuimos, nos fuimos en carro y pasamos por Las Vegas hasta llegar a Anaheim. Y ahí nos quedamos. Y fuimos a Disneyland y vimos a muchas personas ahí. Y mi primo, que tiene ocho años, no se pudo subir a muchos juegos. Pero le gustó mucho porque es porque es Disneyland. También fuimos a Hollywood y vivimos a muchos carros. Bien padres. Y también conocí a mi mamá. Y yo ordenaba ice. Ice, ice, baby. Él era muy divertido, mi padre. Y luego después fuimos a un restaurante. Yo ordené un plato de espagueti y mi mamá ordenó unas enchiladas. Pero las enchiladas de mi mamá no eran, no estaban muy ricas porque, pues, no estábamos en Nuevo México. Y ya regresamos a Albuquerque y, pues, llegamos a la casa y nos dormimos. OK. Gracias.